Vamos a ver este corrido por acá, el corredazo del 27 por ahí de las grabaciones Ahora con mis compas de grupo Arriesgado Y así suena Julián Mercado, mi amigo Dense y Sonega Tengo la cara pero no soy, ni si parezco servir mamón A un buen amigo la mano doy, hago excepciones de que él me ofenda A mi manera le doy lección Tengo un camino por recorrer, si me propongo la voy a hacer La vida es dura y me levanté, sé que no llego pa' donde quiero Pero no estoy donde comencé La inteligencia se da a notar, pa'l viejo respeto y mi liestal La chamba sale, yo soy capaz, pues no soy nuevo, llevamos tiempo Hay buena línea para champear Donde la sola ven su final, con un desierto se topará Donde recibo y me ven pasar, el 27, esa es mi clave Me ha dado suerte pa' que negar El dolor dorado, los tiros son Los cacahuaces del cargador Esa cortina me bajo yo Cambio de rumbo y aquí le digo Me echo de amigos y eso es mejor Un día me deje y la voy a armar Y sigo firme voy a avanzar Todo camina de acuerdo al plan Perfil discreto, el que manejo Y solamente pa' no fallar Eso, mi amigo De nuevo, chabrones, puro, salvando, salva a él Que se suena y voy al mercado Eso Ahí quedamos, jefezón Gracias por ver el video Gracias.